¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien Hoy nos toca hacer la boda y yo obviamente he venido pues con mis peores galas, como siempre Así que tengo hasta trocitos de pan que me acabo de comer un bocadillo Os explico dos cosas antes de que comencemos No sé ni yo de cómo está ahora mismo el evento Solo sé lo que vosotros sabéis, es decir, nosotros hicimos la iglesia, la hemos construido en survival Pero es que el Nexus lo que ha hecho es que le ha añadido su toque Como es mi boda, luego lo que me sale a mí de lo que es el potorro Bueno, pues es lo que ha hecho Ha hecho lo que le ha salido del potorro Ha empezado a meter cosas, a meter decoraciones, a meter un montón de cosas No sé ni yo cómo ha quedado la iglesia, no sé ni yo cómo ha quedado las cosas, la verdad ¡Hola! ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho Yo te pongo un contexto porque a lo mejor tú no sabes el contexto de todo esto A ver, yo, a mí el contexto que me ha explicado Nexus es que te lo han metido sin pretexto Eh, bueno, eso me lo has metido tú Pero no, resulta que el Nexus ha encontrado novia Entonces vamos a casarlos hoy Es así de simple es el contexto La cosa es que hemos hecho en survival una iglesia súper grande Y pues hoy los vamos a casar Tú eres el cura Y veremos a ver cómo sale Porque yo la verdad que nunca he organizado una boda Tú eres el monaguillo al que me tomo mano ¿Cómo? Ese eres tú, eso sí Tú lo que quieras, eso sí Ok, descartando los paquetes de recursos Eh, 70 megas de paquetes de recursos, Lexos Sí, sí Bueno, yo tengo miedo ahora mismo de lo que vamos a ver Sí, Lex, que suerte que no estén en directo Porque si no ya, o sea, hay una estatua con una forma fálica que te pueden banear O sea, no la mira hacia arriba ¿En serio? No mira hacia arriba ¿Cómo que no mira hacia arriba? Que si mira hacia arriba vas a ver una cosa que te pueden banear en Twitch ¿Hay un pito? ¿Dónde? Hay un pito enorme ¡Mira ese cura guapo! Mira, mira, he venido ¡Ojo ese cura! Lexos y tú, a ver Yo sé que te he avisado con muy poco tiempo, la verdad Sí Las cosas como son Te he avisado literalmente hoy Pero tú... Tú nací preparado para esto Ah, pues ya está, ya lo sé Yo te voy a preguntar si estaba preparado Tú sabes que yo les he obligado al novio y a la novia Que se preparen unos votos ¿Cómo que unos votos? Claro, en las bodas se leen los votos Yo nunca me he enterado de eso A ver, ojo Invitación de boda Next y manzanita 15 de julio Escucha, el chico este ha preparado una de cosas que flipas, eh Arsilex, Arsilex Yo solo te digo es Tú piensa que es mi segunda boda en Minecraft Verdad Ya participaste en una La primera vez viniste de público Yo me casaba Claro Y ahora aquí tú vuelves de público Ahora aquí yo soy el cura Yo soy público Mira, mira, mira Si Nexus tiene aquí novio Nexus Bueno, 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 bueno Fíjate Se ha vestido la gente en plan como si fuese la boda de verdad, eh Con sus vestidos y todo Arsilex, solo te digo que el novio va a tener que dedicarle unas palabras a la novia Y la novia al novio Esos son los votos A la madre Yo no sabía de esto, eh Poneos chicos aquí delante Que queremos ver vuestras galas para el día de hoy Porque estoy viendo aquí Que hay mucho nivel, eh Y si hacemos un cuánto vale tu outfit Y ya sacas dos vídeos aquí Te imaginas me saco dos vídeos No, a ver No me esperaba que la gente Literalmente Mira, mira este O sea, se han vestido para la ocasión Yo pensaba que solo iba a venir vestido yo y tú A ver, Lexos, sí Lo primero de todo Estamos viendo que los trajes se los han copiado No sé si serán todas A ver, a ver Yo aquí lo que veo, Arsilex, es lo que es Uno ha hecho el traje Y los otros le han puesto su cabeza encima Literal, literal Creo que ha sido eso, eh No, pero es porque van iguales Porque son las damas de honor Ah, son las damas de honor Y esta dama, ¿quién es? O sea, ¿Virdrin? ¿Qué le pasa? ¿Es la dama de prestigio o qué? ¿Aquí cómo va? No, ya no será dama de honor Vendrá como invitada Pero también tiene el mismo traje O sea, el mismo traje pero otro color Ah, es la dama de amor A ver, Arsilex, ya está Es que es mal tónica No te lo quería decir Mira, mira, mira Este también, eh Escúchame Todos vienen ahí todos guapos Vestido, vestido precioso Mira este Hay alguien que seguramente Que no se ha vestido bien A ver Quiero encontrar a ese alguien Ahí está A ver, mira a Urarita Que viene con el pijama Mira, mira, mira este Urarita No, no, Urarita Que ha venido con el pijama Urarita ha venido con el pijama ¿Dónde está Urarita? Que no la veo ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, Urarita ha venido con su pijama No se ha vestido para la ocasión No, no ha venido con el pijama De verdad Aquí hay que ser protocolarios Vale Los invitados han de ir a la iglesia Todos Después ha de entrar El novio de la mano de su madre Ojo Y después la novia de la mano de su padre Vale, pues entonces Entonces hay que hacer un cambio Vale, pues la has de acompañar tú Si no está la madre La has de acompañar tú a Nexus Vale, perfecto Yo acompaño a Nexus No pasa nada Y Manzanita ¿Quién es el padre Manzanita? Eh, no se sabe ¿Manzanita? ¿Quién es tu padre? Es Vic Pues Vic Hay que quedar también fuera El resto me seguís todos Perfecto Pues venga Todos para adentro Ay, qué nervios Estoy hasta nervioso yo, eh Y mira que no es mi boda Los que están invitados Por parte del novio Os sentáis a la derecha Ay, quiero ver la iglesia por dentro Porque yo la verdad La estoy viendo por fuera así un poquito Y la verdad que no me lo esperaba, eh Por cierto Para la gente que pregunte Que esto un poco fuera del rol Esto es un mundo copia No es nuestro mundo real No habéis perdido vuestras cosas No pasa nada Tranquilos Cuando se acabe el evento Volverá al mundo normal Y ya está Pero esto es un mundo copia Para que no Bueno, para que podamos hacer bien La boda Me dice aquí Rompe la invitación Para obtenerla ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno Unas cosas más raras Alex o sí No sé lo que tengo que obtener Pero digamos que sí a todo Habla ahora con tu hijo Porque ahora vas a entrar tú De la mano de tu hijo ¿Vale? Vale, yo le tengo que agarrar la manita Es que de verdad Este chaval Con 15 años casándose Esto no lo aprueba ningún país No, bueno Depende de cuál, sí, eh ¿En serio? ¿Hay países que aprueban 15 años? Sí, 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 sí Vale, pues Piensa que la edad de consentimiento en España De consentimiento es 16 Claro, 16 Se me ha desmayado Yo te llevaré de la manita, hijo mío Yo te llevaré de la manita Y te vas a casar Con tu amada No la mires No puedes mirar a la amada Mira para frente Que no te vea mirando para atrás Vale, Lexosí Cuando tú digas Cuando entréis por la puerta Empezará la pianista a tocar No os preocupéis Vamos, hijo mío Muévete Mueve esos tacones que llevas Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Lexosí Estamos llegando Vale Ojo Pianista Dale ¡Ojo! Pero bueno Suenan campadas y todo Madre mía Pero bueno la decoración Hijo mío Sí que has trabajado fuerte aquí, ¿eh? Míralo No se puede decir nada Señor cura, no te lo dejo a este A este lo dejas Allí Tú te has de ir a sentar Aquí Al otro lado Allí, a su lado Me siento Ojo, tengo reposapies además Ahí Aquí Perfecto Ojo que viene Ay, mi hijo Que se ve caso, mi hijo No me lo puedo creer Gracias Hola Buenas tardes a todo el mundo Yo soy Lexosí Me honra poder oficiar esta boda Por favor Padre de la novia Se podría sentar Gracias Y el que llega tarde La próxima vez Se me queda fuera de la iglesia Que ha dicho mucho ruido Siéntese ya Uy, qué borde Qué borde El cura este, tú Ahí Sentadito Y calladito Por favor, eh Apaguen los móviles Por favor Que esto no Estamos en una ceremonia Perdón, ya voy Muy importante Día 15 de julio de 2022 Nos hemos reunido aquí Para unir en sagrado matrimonio A Nexus y Manzanita Dos menores de edad Por los cuales El alcalde Arsilex Será detenido de aquí poco En su casa Menos mal que no sea alcalde Pone alcalde encima de tu nombre Bueno Entonces Discutible Quiero decir unas palabras Primero de todo Nexus Al baño no se va cuando uno se está casando Que no te caso A este ritmo Y se ha ido al baño Pero, pero, ¿y este niño? Así ha salido Así ha salido el chaval Se le escapa de la boda Hizo la fugación Ahí vuelve Ya vuelve del baño Vale, perfecto 20 minutos después Es uno A partir de ella Con Adami y Eva Es uno de los De los pecados 3 y 28 de la madrugada A mí me gustaría Que Nexus Subiese aquí donde yo estoy Ojo Y con esa mierda de micro que tiene A la madre Le leyese sus votos A manzanita Eh, ey, 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 ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve aquí Vuelve aquí Sube ahí arriba Magali va a hablar por manzanita Perfecto Ahora necesitamos a un chico Bueno, Nexus habla por él mismo Que él tiene micrófono Sí, 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 sí Sube niño que me cago en la leche Que te voy a empezar a De verdad Así no te he educado yo, eh ¡Ánimo, hijo! Mira, te anima a tu padre ¿Qué más quieres? ¡Ánimo! Tú puedes Yo era el niño comando Y no sabía hacer otra cosa He estado todos los días Haciendo eventos Y cuando entré a Nucle Pues conocí a Manzanita ¡Ay, qué bonito! Y me gustó Vale, a ver, Nexus Como no hemos podido hacer Porque no se me ha dado La oportunidad Unas clases preparatorias Para la boda Yo ahora te voy a hacer Unas preguntas ¿Vale? Que tendrían que haberse hecho En las clases preparatorias ¿Tú llegas virgen y puro Al matrimonio? Sí Vale, a ver Es lo más importante ¿Pero cómo le preguntas eso a mi hijo? Te va a ver la prueba del pañuelo después, eh De verdad Nada de risas Segunda pregunta ¿Qué es más importante? ¿Programar o Manzanita para ti? Manzanita Vale Manzanita Tercera pregunta ¿Cuántas veces te has tocado el pito Pensando en Manzanita? ¡Pero Alex, o sí! Esa pregunta no se hace, hombre Manzanita, por favor, sube aquí Eso Manzanita sube Y Magari va a hablar Y le doy los votos de otra persona Sí lo sé Me comprometo a amarte Cuidarte Y respetarte cada día Además Prometo tenerte paciencia Y no enfadarme cada vez que estoy dormido Todo el día Prometo hacer lo que sea Para que te den esos ataques de risa Que no puedes parar Ay, qué bonito Prometo estar siempre contigo Para ayudarte en lo que sea Cuando uno tiene el cielo sobre la cabeza El suelo bajo los pies Y el hombre al que ama sobre sus brazos No puede pedir nada más Te quiero hasta el cielo Ir y volver Pero, 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 pero Eso sí que ha sido unos votos A ver si el paleto este aprende algo De verdad De hecho Tienes que aprender a hacer las cosas Eso sí ha sido bonito No lo que ha hecho el paleto Me ha dado hasta hormigueo Hormigueo en el pie izquierdo ¿Tú vas a aportar dote ¿O piensas que como te estás casando Con semejante persona No hace falta que aportes dote? Como que semejante persona Pero por favor Eso sí Hombre ¿Qué? ¿Tú has visto los votos de uno y de otra? Es mi niño Le querré siempre como sea Toxic Big ¿Tú piensas que Ha de aportar bloques de diamante? ¿Cuántos bloques de diamante quieres Toxic? 5 mínimo Next Si quieres casarte Has de entregar delante mío 5 bloques de diamante No nos ves muy convencidos Es una prueba de amor ¿No? Dar los bloques de diamante ¿Ojo? Mira, mira Venía preparado 1, 2, 3 Uf Me ha parecido que ha tirado más, ¿eh? ¿Cuántos tienes? A ver 5 5, vale ¡Qué vendido! El suerte Yo he pagado su dote Hay amigos Gente muy cercana a la familia Que hoy quería decir unas palabras Antes de que se casen Entonces yo pediría Por favor A momita que suba aquí A hablar Bueno, yo solo quiero desearles Lo mejor para estos niños Que desde que los conocí Vi ese amor Que se tenían Tan intenso Que de ahora en adelante Sean muy, muy felices ¡Qué bonito, momita! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravisimo! Bueno, pues vamos a seguir Con la ceremonia ¿Podría subir yo? Padre, si quiere el padre Puede subir a decir unas palabras Voy a subir No, como el otro Digo Voy a subir El otro El otro solo quería el diamante Espera que No llego Ahí ¡Buenos días! Estamos aquí todos Reunidos Por mi hijo El bello Hijo mío No tan bello como yo Obviamente Pero Ahí está Los genes Obviamente Siempre funcionan bien ¿A que sí, hijo mío? Bueno, Manzanita responde por él Espero que sean felices Eh, no nos vamos a juntar mucho Con la familia de ella Porque, bueno El padre la verdad Que es un poquito capitalista Así que Esas cosas No pasarán en nuestra familia Pero Espero que Espero que lo pasen bien juntos Y que Tengan una vida Muy larga Eso es todo Que no te vea En la fiesta de fin de año Avisado quedas Magali que quería hablar Quiero felicitarlos A los novios Por este gran paso Que están dando En su vida Desde que los conocí Pude ver la química Que había entre Manzanita Y Nexus Aunque ellos Decían que no Y que no pasaba nada ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Abo! Pero bueno He de hablar yo aún Y el padre Creo que viene la peor parte Este es un viaje Que vais a empezar hoy Conjuntamente Esto no es un cuento De Disney No Esto es un vídeo De Arsilex Y suscribiros Si no lo estáis Cabrones Han llegado unas imágenes De Nexus En su despedida soltero Con Con una chica Que tenía cambio de marchas Llevaba sorpresa En vez de compresa Pero no pasa nada Ya sabemos Que Manzanita Eso se lo ha perdonado Antes de proseguir Si que quería preguntar Si alguien se opone A la unión En sagrado matrimonio Entre Nexus Y Manzanita ¿Por qué se ha levantado Tanta gente? ¡Que sentados! Se está levantando la gente A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? Manzanita No te puedes casar con Nexus Tú bien sabes Que estos últimos meses Que llevamos hablando Fueron los mejores Y no te puedo dejar Hacer Esta tontería ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Qué? Arcelex Ahora por joderles No les devuelvas la copia Que lo pierden todo ¿Alguien me puede explicar ¿Qué leches Acaba de pasar? No lo sé Somos los dos bobos Que no sabíamos nada De este plan Nada ¿Tú te das cuenta Que somos los más pringados De aquí? Ya me estoy dando cuenta Ya Pues chicos Hasta aquí En la boda de hoy Otra boda fracasada En Minecraft Como siempre Yo como mínimo Me casé Ya Como mínimo Estos ni se han casado Ni eso Vamos a tener que repetir Esta boda Así que ya saben Nexo Lo que tienes que hacer Reconstruir esta iglesia Si el vídeo llega A 3000 likes La repetimos Y acaba bien Pero la repetimos Más corta Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventadme un like Suscribíos Suscribíos Que al canal De mis amigos Que está en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau